A pesar de la nueva ola del COVID, los avisos de que las vacunas Pfizer están por caducar o la campaña de anuncios publicitarios diarios en los periódicos para promover la inoculación no han logrado incentivar a la población a vacunarse. Es bueno que se la ponga, porque si no se la ponen entonces estamos más jodidos. El centro de vacunación que funciona en el Hospital Santo Socorro y el del Estadio Olímpico la asistencia ha sido prácticamente nula, según los empleados de salud. Yo digo que eso no estaba dando resultados, eso es lo que yo digo. Una condición bien difícil. Yo tengo tres días aquí hoy. Sí, 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 tienes tres vacunas. El informe diario indica que permanecen activos unos 3.653 casos y establece que la positividad diaria se coloca en 22.62%. Según el reporte de Salud Pública, a la fecha se han infectado al menos 2.552 trabajadores de la salud. Sandy Cuevas, Noticias S&E.